Antes de comenzar con el video, no te olvides de Illidary Group, el sponsor oficial del canal con el que podrás cambiar tu oro de WoW Classic por servicios de la tienda Battle.net. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le pregunte lo que desees y accedas a todos estos servicios que Blizzard tiene para ti. Desde hace unos cuantos días, mis queridísimos cracks, que ya hemos tenido el release, el lanzamiento, la apertura de la fase 2 de Season of Discovery. Y junto con esto también, desde el día 1, hemos tenido la apertura de la nueva raid Nomeregan. Muchos de los jugadores hemos tenido muchas expectativas y una curiosidad bastante grande por saber qué tanto nos iba a tomar hacer toda la raid, qué tan difícil iba a ser, qué nuevas mecánicas nos íbamos a encontrar y si no nos íbamos a perder dentro de esta mazmorra convertida en raid, que si de por sí ya es laberíntica con más dificultad, quizás nos iba a hacer un dolor de cabeza. Al menos los primeros que han ido la han tenido bastante clara, a tal punto de que lo han rushado en menos de 24 horas. Voy a estar dejando a lo largo de todo este video un recorte que hice del stream de uno de los jugadores de Nota, que es la hermandad que logró tumbar todo y logró sacar el War First Kill. Hay unas cuantas cosas importantes que me gustaría conversar, hablar con ustedes sobre este First Kill, pero antes de ello también quiero mencionarles lo que opina el público. Leyendo los foros, los posts de Blizzard, he visto dos tipos de bandos. Aquellos que están muy quejosos porque la raid es bastante fácil. Es decir, llegas, estás unas cuantas horas y logras tumbarlo todo sin mucho esfuerzo. Aunque también hay otros jugadores que están muy contentos porque dicen que es divertido. Más que difícil lo que se busca es que sea muy ameno, que puedas estar ahí varias horas, es cierto, pero que puedas hacer el contenido y puedas completarlo, que al menos es lo más importante. Desde mi perspectiva creo que ambos tienen un poco de razón. Puede ser bastante divertido, pero el hecho de que puedas tumbar todo desde el día 1 o al menos desde el primer ID, significa que la gente va a dejar de jugarlo más pronto que tarde, ya que debe haber como un equilibrio. No debe ser tan fácil como para que lo termines el día 1, ni bien salió porque, claro, hemos tenido que eleviar, hemos tenido que armarnos, conseguir las runas y luego ir a la raid. Y estos jugadores profesionales de nota lo hicieron en menos de 15 horas. Así que bueno, para el resto de mortales, por lo que he estado viendo, también lo podemos tumbar sin ningún problema. Podemos ir y en unas 4 horas, 5 horas a lo mucho, podemos terminar de hacer todo el contenido. He conocido a muy poquitas, muy poquitas personas que no lo han logrado tumbar, pero digamos una inmensa mayoría sí lo han hecho. Y este también es un poco de problema, porque la gente va a comenzar a aburrirse más pronto que tarde, como vuelvo a repetir. En el caso de Blackfath on Dips sí fue complicado también, pero al menos conozco a muchos jugadores que en el primer ID o en los primeros 2 o 3 IDs no pudieron tumbar todo porque el penúltimo jefe era bastante complejo. O bueno, se necesitaba curar mucho, se necesitaba tener una buena coordinación y muchos de esos factores que hacían que demorase el kill para esta raid. Aunque de igual forma, ¿no? En una semana, luego de una semana y un poco más, logramos tumbar todo el contenido. No, Meregan, lo tumbamos en el primer ID al parecer sin mucho problema. Esta es una reacción que muchos jugadores en los foros toman de un disgusto, aunque claro que es muy mínimo. Estamos hablando quizás de un 20% del total. Tenemos un gran porcentaje también que está muy contento porque no menciona mucho sobre la dificultad, aunque sí, habla de que el penúltimo y el último jefe sí son difíciles y que les ha tomado entre 7 a 8 intentos hacerlo bien. Pero antes de llegar a ese punto, lo que ellos más mencionan y resaltan por encima de la dificultad es la diversión, que creo que es el punto principal de Season of Discovery. Cuando era la época de Season of Mastery, teníamos la dificultad latente. Era muy complejo. Ustedes mismos lo saben, los que han jugado, por supuesto, y los que no. Deberían verse esas peleas finales con bosses de raid en nivel 60 y todas las mecánicas nuevas absurdas y complejas que tenían. Y esto también es una penalización para el propio juego. Hacerlo muy difícil no es del todo correcto. Y a cierto punto yo creo que mantener un equilibrio es la clave. Sin embargo, Season of Discovery no es tanto dificultad, sino es diversión. Poder tener nuevas specs, poder tener una nueva tabla de DPS para ver quiénes son los nuevos tops. También voy a hablar sobre el nuevo cazador melee que está muy roto. Ahora voy a llegar a hablar sobre ello. Pero para terminar la idea, yo estoy a favor de que la raid sea, entre comillas, sencilla. A tal punto que lo podamos tumbar en el primer ID sin ningún problema. Pero lo suficientemente difícil como para hacer las mecánicas pensar. Whipear varias veces en el penúltimo jefe, en el último jefe. Y una vez entendido muy bien cómo se hace todo. Y una vez necesitado al menos un mínimo de comunicación entre los integrantes para poder hacer bien las mecánicas. Se pueda tumbar todo sin ningún problema. Creo que la diversión está aquí muy por encima de la dificultad. Ahora sí les quiero hablar sobre la nueva tabla de DPS. Van a seguir nerfeando al cazador. Aquí ocurre algo muy curioso. Y es que se les sale de las manos a Blizzard el balance. Lo vimos en la fase 1 también en el cazador que se les fue completamente de la mano. Y luego le metieron como 3 nerfs seguidos. Y para muchos era ya algo muy feo, ¿no? Porque tienes una clase muy buena, estás muy a gusto con ella. Y de la nada le meten un nerf. Y luego le meten un segundo nerf. Y luego le meten un tercer nerf. Te quedas con la cara de, ya no quiero jugar esto. Y ahora te pones a jugar quizás otras clases. O en el peor de los casos, dejas el juego. Es lo que va a volver a ocurrir. El cazador melee está muy fuerte. Y la verdad, estoy 100% seguro que lo van a nerfear. La tabla de EPS está muy divertida, está muy curiosa. No porque ese sea realmente la tabla de EPS. Sino porque los primeros que logran subir de nivel son los casters. Cuando tú vas a aliviar desde nivel 25 hasta nivel 40. Es lo más normal que armen grupos de cliff. Y existen muchos tipos de cliff. El melee cliff o el spell cliff. Esto quiere decir que en tu grupo de melee vas a tener un chamán, un druida, un guerrero. Quizás un cazador, un rogue. O cualquier tipo de melee para bufearse entre ellos y meter full cliff. O sea, básicamente ese es el nombre. Pero también es cierto que en cuestión de casters avanzan mucho más rápido. Porque los magos son los reyes del farmeo AOE. Y meterse en las instancias como Scarlet Monastery. Y comenzar a farmear todo con puros magos. Es algo muy cochino. Pero es parte del juego. Es parte de la mecánica. Así también como brujos, sacerdotes. Una gran cantidad de caster la tienen más fácil de belear. Es por esto que, nota, al momento de llegar a nivel 40 con todos estos casters, armaron inmediatamente el grupo de raid. Prácticamente todos casters. Dos brujos, varios magos, dos sacerdotes healers, un chamán healer. Tenemos casters por todos lados. Y aún así se logró tumbar de la mejor forma. Esto también nos dice que quizás las mecánicas no están del todo pulidas. Porque una buena mecánica compleja va a requerir que haya cierta dificultad para melees y cierta dificultad para casters. A tal punto de que si no se cuenta con melees, por ejemplo, algunos jefes no se pueden hacer y viceversa. Eso sería, por ejemplo, en Wrath of the Lich King. Que tenemos muchos jefes con este tipo de particularidades. Que necesitamos que hayan melees y también necesitamos que hayan muchos casters. Entonces se mantiene un equilibrio. Y en el caso de Soth fase 2, no Meregan, nos han demostrado los profesionales que puedes ir con lo que sea y aún así van a caer. Porque claro, los reyes del DPS en un inicio eran Guerrero, Cazador y Rogue. Y ahora al parecer han dado una vuelta de tuercas de 180 grados. Aunque como les digo, este no va a ser el recount real. No va a ser la tier list real. No va a ser el ranking real. Vamos a tener que esperar unos cuantos días para que hayan varios IDs. Yo creo que quizás en una semana más, por fin tendremos un aproximado de lo que sería, de lo que se viene para la nueva tier list. Pero definitivamente van a banear a este cazador. Blizzard ha metido la pata desde mucho antes y lo van a intentar solucionar. Y eso también va a desmotivar a mucha gente. Pero bueno, mis queridísimos cracks, es lo que hay. Me gustaría que me comentes abajo en la caja de comentarios si ya hiciste en Nomergan. ¿Te parece muy difícil? ¿Te parece muy fácil? ¿Te parece curioso y divertido? ¿Te parece complejo al inicio pero una vez ya lo dominas te parece muy fácil? ¿O si no es así? Y bueno, todo lo que me tengas que explicar, coméntamelo mi queridísimo crack que quiero escucharlo. Si estás pensando en venirte a jugar aquí, recuerda que la taberna, que es la hermandad en la que estamos jugando, nos encontramos en el reino Living Flame Horda. Así que nada, puedes entrar ahí y abajo en la descripción está el Discord para que pregunten. Oye, ¿cómo me pueden meter a la hermandad? Y por supuesto, hoy te vamos a dar la invitación para que formes parte de la taberna. Así que eso ha sido todo, mi queridísimo crack, me despido por el día de hoy. Nomergan, en los primeros vistazos me ha parecido súper divertido, pero esperemos que no acabe más pronto que tal. Me despido, un saludo. Nomergan, en los primeros vistazos me ha parecido súper divertido. Nomergan, en los primeros vistazos me ha parecido súper divertido. Nomergan, en los primeros vistazos me ha parecido súper divertido. Si has llegado hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Un saludazo para todos los miembros del canal que siempre apoyan la taberna del enano. No te olvides que hago sorteo de token gratis todos los meses para estos miembros y tampoco te pierdas los directos en mi canal de Twitch, donde podrás verme a renegar de lo manco que soy mientras juego al WoW y a otros videojuegos también. Un saludo. No te olvides que 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 no te olvides.